¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes? Esto es un puesto de vigilancia. ¿Dónde está Godínez? No, si son unas personas muy amables, de verdad. Cállese, borracho. ¿Dónde está Godínez? Aquí, señor. Detrae el borracho. Momento. Si es estación de vigilancia, no es la cabaña indicada. Solo hay otra cabaña y es la que está ahí.